para este avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar los equipos beta y omega lucharán por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso los participantes están muy asustados por esta razón es que cada prueba del desafío es a muerte ya que es todo o nada hay mucha atención en los equipos ya que ningún participante quiere salir sentenciado y todos quieren llegar a la final la prueba se realizará en el box azul tres hombres y una mujer por equipo por parte de beta irán kevin joyce hércules y darlin y por parte de omega santi alejo francisco y karen como todos sabemos que están sentenciados joyce y dixon todos dos del equipo beta por su parte en beta comentan que alejo le tiene miedo imaginamos que se están refiriendo que alejo le tiene miedo a kevin por otro lado comentan en spoiler por redes sociales que el próximo sentenciado será hércules si esta información es verdadera esto quiere decir que este desafío de sentencia y bienestar lo gana el equipo omega nuevamente de hecho indican rumores que los eliminados de este ciclo serán hércules y dixon quién crees que gane este desafío de sentencia y bienestar omega nuevamente o beta déjame saber sus comentarios y 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 Gracias por ver el video.